La pavita pechugona se la está de señorona y por las tardes sale a pasear con su sombrilla y sin delantal. Las lindas plumas de la pavita, el viento mece con suavidad y la pavita se contonea y taponea. Ta 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 Qué bonita y qué simplona, ay pavita pechugona, ay pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Ay pavita pechugona, qué bonita y qué simplona, ay pavita pechugona, ay pavita pechugona, qué bonita y qué simplona. Las lindas plumas de la pavita, el viento mece con suavidad Y la pavita te contonea y taconea Ay pavita pechugona Qué bonita y qué simplona Ay pavita pechugona, ay pavita pechugona Qué bonita y qué simplona